Bueno, pues esta es una oportunidad muy grata de compartir con todos ustedes. Veo que tengo un público muy amplio en el que reconozco muchos colegas de todos los niveles de la educación y además niños, también me encanta eso porque tengo una pequeña historia que contarles. Para poder compartir con ustedes algunas cosas que han resultado como inquietudes después de una ya más o menos larga trayectoria tratando de enseñar física, tratando en un medio tan supremamente hostil a la ciencia como es nuestro país, tratando de entender, capturar, aprender o manejar eso que llamamos la ciencia y en muchísimos casos tratando de saber por qué es tan difícil en nuestro medio que la ciencia tenga algún tipo de reconocimiento. Y después de reflexionar y después de darse uno mucho contra las paredes, que es lo que finalmente termina pasando, se hace uno esta pregunta, ¿cómo lograr que un adolescente que está en décimo, en once, en noveno, se interese por las leyes del movimiento de los cuerpos, se interese por todas las sutilezas y los detalles matemáticos de la física? Y entonces se da cuenta uno de que no hay una real motivación, sobre todo porque en la práctica más corriente de la enseñanza de la ciencia, sobre todo en bachillerato, pero no en menor grado en la universidad, al estudiante se lo forma a partir de la entrega o la exposición gratuita y no motivada. de una serie de respuestas a preguntas que el estudiante nunca se formuló. Aprenda que eso alguna vez en la vida le va a servir. Y entonces sucede una cosa muy desafortunada y es que el primer encuentro formal que se tiene con la ciencia, justo en la adolescencia, esa edad de rebeldía, de hormonas y de tanta turbulencia, suele ser un encuentro frustrante, desafortunado, chocante, que va a determinar un comportamiento a lo largo de su vida de hostilidad hacia la ciencia o por lo menos de distanciamiento, de identificar la ciencia como aquella cosa con la que yo no tengo absolutamente nada que ver. Pero esa es la forma como se enseña la ciencia. Sin embargo, yo he descubierto, pienso y es mi práctica profesional y mi experiencia que las cosas no tienen por qué ser así. Hay muy buenas razones para estudiar física, sin necesidad de que el primer encuentro con la física, el primer encuentro con la ciencia sea traumatizante y negativo. Y esas buenas razones es que nos movemos en un mundo que cada vez es más dependiente de una tecnología que se hace necesaria para la supervivencia y una tecnología que está fundamentada en un desarrollo científico. Hay cualquier cantidad de cosas a nuestro alrededor que sólo con que alguien de una manera oportuna e inteligente nos las señale podrían resultar ser sorprendentes. podrían resultar ser atractivas. Y encuentro que se puede reproducir en cierta forma la historia que la humanidad ha tenido en el desarrollo de la ciencia con la historia personal de cada individuo en su encuentro con la ciencia. Y el origen de la ciencia es la astronomía. Desde el momento en que el hombre dejó de ser un nómada forrajero o cazador y decidió asentarse hace cuánto, no sé, 10 mil años, 7 mil años, por alguna razón pequeñas agrupaciones de humanos se asientan y deciden vivir de la agricultura, se inventa la agricultura, ya no es forrajeo de lo que buenamente nos dé la naturaleza, sino que es agricultura, es sistemática, siembra y recolección y todas estas cosas. ¿Dónde? En latitudes del planeta donde los ciclos invernales son muy notorios. Entonces, para poder subsistir de la agricultura se necesita poder predecir el futuro. El nacimiento de la ciencia, el nacimiento de la astronomía y ya lo adivinaron también, el nacimiento de la astrología está justamente en el asentamiento del hombre cuando para poder saber cuándo siembra, para poder saber cuándo cosecha en un ambiente en el que los ciclos invernales son marcados y determinantes, necesita saber cuándo se van a producir, quiere decir, necesita conocer el futuro. Entonces, ahora sí, para los niños que están presentes quiero dedicarles esta pequeña historia, la historia del pastorcito mentiroso, otro pastorcito mentiroso. Este era un pastorcito que cuidaba ovejas, él salía con sus ovejas al campo, las tiene que cuidar toda la noche, ya saben, la historia del lobo, no sé qué cosas. Y entonces, cuando todo está ya muy tranquilo, no tiene mucho que hacer, cielo sistemáticamente despejado, lleno de estrellas, y empieza a mirar las estrellas. Bueno, siempre sabía que las estrellas estaban ahí, una colección de punticos, y de pronto el pastorcito, algún psicoanalista no lo podrá explicar, empieza a ver en las estrellas justo la cara de su amada. Y entonces, reconstruye selectivamente, con algunas estrellas, la cara de su amada, y entonces a este grupo de estrellas la llama su amada, y resulta que su amada todos los días aparece en el cielo, y él descubre que todos los días aparece en el cielo a una hora diferente. Y después descubre que hay épocas del año donde simple y sencillamente su amada no se ve. Es comprensible que empiece a fijarse en otros grupos de estrellas y, bueno, se invente otros personajes con que pasar la noche mientras está en este cuento de cuidar las ovejitas, que el lobo, que allí está esto, y después ve por allí un arquero, y después ve un cangrejo, y no sé, cualquier cantidad de cosas empieza a ver en el cielo. Y establece una correlación, y es entre cuando un determinado, una figura de estas astronómicas, hace su aparición, y cuando empieza un determinado ciclo estacional. Y entonces, esta correlación le permite a este pastorcito, que era un jovencito que se la pasaba cuidando ovejitas y pensando en su noviecita, o en sus noviecitas, como fuera. Y entonces, de pronto este sabe algo que es muy importante para esta sociedad que se ha agrupado para vivir de la agricultura y que necesita saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. Cuando se hace público, que este pastorcito sabe tanto, pues lo relevan de su obligación de cuidar ovejas y lo ponen única y exclusivamente a mirar las estrellas para que nos pueda decir cuándo va a empezar a nevar, cuándo va a hacer calor, cuándo no sé qué. Y este pastorcito se vuelve el vínculo de una sociedad cada vez mayor, cada vez más compleja, con el cielo con la finalidad de predecir el futuro. Y entonces, el movimiento, la observación del movimiento de las estrellas, y de nuevo, yo invito, hace muchos años, un colega, un amigo, muy aficionado a la astronomía, me daba un consejo hermosísimo, usted no se tiene que ir para ninguna parte rara a ver las estrellas, el patio de su casa, ya es una buena ventana de observación, ya solo ahí se ven bastantes cosas interesantes. Y entonces, de esta misma manera, la mera observación desprevenida, por ejemplo, del hecho de que tengo un apartamento que mira hacia el sur, y desde hace un par de meses se está calcinando, y durante un par de meses se va a seguir calcinando, me tocó comprarle unas cortinas para que no se me recaliente más de la cuenta. Pero, ya ahorita, finales de febrero, principios de marzo, se me acaba el problema. ¿Por qué? Resulta que el sol, aunque estamos en un medio donde aparentemente todos los días son iguales y el sol siempre sale por el mismo lugar y se oculta por el mismo lugar. No es cierto. El sol se bambolea de norte a sur, alguna época del año estará saliendo como hacia el Retiro, después como hacia Río Negro, después como hacia Guarni y después se devuelve y define un ciclo. De igual manera, nuestro pastorcito encuentra que hay un ciclo y que aproximadamente cada 365 días, ¿por qué no habría habido alguien inteligente que hiciera esto de 360 días? Que es un número bonito. Le ponen 365 como sea. Cada 365 días se repite el ciclo. La figura de su amada vuelve a salir a la misma hora por el mismo lugar. Y lo que es más importante, el sol que va recorriendo las estrellas que conservan sus posiciones relativas y que se mueven todas como un conjunto, como si todas estuvieran pegadas de una bóveda, el sol se va moviendo respecto a las estrellas. Y así como yo me doy cuenta de que solo tengo que esperar un par de meses antes de que el sol deje de molestar tanto en el balcón de mi apartamento, entonces de esta manera el pastorcito se da cuenta, el sol se va moviendo respecto a las estrellas y es la posición del sol en las estrellas la que determina los sucesos estacionales y empieza a sospechar. El sol, el cielo, los astros determinan los sucesos estacionales. Y de pronto, este pastorcito, ya no es pastorcito, ya es un astrónomo con todas las de la ley, de pronto aparece un cometa y el rey, el emperador, la persona más importante de su comunidad llama al pastorcito y le pregunta, ¿qué es eso? Y ahí es donde se vuelve el pastorcito de la historia, dice, voy a consultar. Como él es el que tiene vía directa con los cielos, el pastorcito consulta con los cielos y le comunica al otro día al rey. Eso es un anuncio de los cielos de que sobre esta ciudad va a caer una gran desgracia, a menos que se construya un gran templo en honor a tal Dios, por supuesto yo voy a estar al frente de ese templo, se le hagan donaciones muy importantes, por supuesto yo las voy a manejar, etcétera, etcétera. Entonces nuestro pastorcito ya de astrónomo pasa a astrólogo, pero un astrólogo muy eficaz, porque si le construían un templo, un palacio muy grande y le daban una fortuna muy importante para su palacio, entonces no había ninguna desgracia y efectivamente así fue. El cometa pasó, se diluyó, no hubo ninguna desgracia y el pastorcito, ya ahora convertido en astrónomo, astrólogo, tuvo todo el reconocimiento del reino. Entonces aquí se instaura otra constante del conocimiento en la historia de la humanidad y es la posibilidad de enriquecerse a costilla de la ignorancia de los demás o a costilla de lo que uno sí sabe y los otros no saben. Este es justo el origen de la ciencia. Y entonces después hay un eclipse y el pastorcito no supo que iba a haber un eclipse. Nos cuentan que alguno de estos miembros de esta sociedad de astrónomos en la China pues perdió la cabeza porque no predijo un eclipse con la suficiente precisión. Entonces a la vez que se le da, se le exige y cuando no responde, pues puede pagar con su vida. Entonces el estudio de la astronomía y la posibilidad de enriquecerse con la astrología también entraña unos serios riesgos y la precisión del conocimiento cada vez se va volviendo más demandante hasta llegar al punto de tener que construir modelos. Ya es importante construir modelos, modelos con capacidad predictiva. La importancia de la astronomía en las sociedades más primitivas y en las sociedades iniciales pues ha dejado cualquier cantidad de rastros a través de la historia. Algunos de los monumentos más antiguos pues dan cuenta del conocimiento astronómico y de cómo el conocimiento astronómico se reflejaba en construcciones. Por ejemplo, palacios que justamente el día del solisticio de verano a través de una ventana a mediodía dejaban pasar un rayo de luz que iba justo a dar en el altar del dios Tal. Entonces indicando que ese día empezaba el año. Entonces la arquitectura se ve completamente impregnada de la astronomía y la astronomía como conocimiento social pues va teniendo esta importancia. Así transcurre durante muchísimo tiempo la historia de la astronomía. Primero como una taxonomía identificar grupos de estrellas ponerles nombres de manera conveniente y poco a poco se van construyendo modelos para explicar sucesos que no son muy evidentes a primera instancia. Por ejemplo, los eclipses aunque no son muy frecuentes pues sí se dan con alguna frecuencia no se dan todos los días no se dan todos los meses pero con alguna frecuencia en la vida de un hombre se ven varios eclipses y a veces los eclipses son totales a veces no son totales a veces el sol, la luna se interpone en el camino del sol y lo tapa completamente y otras veces aunque se interpone en línea recta con el sol no lo tapa completamente y la pregunta es ¿por qué eso está sucediendo? Y entonces empiezan a elaborarse una serie de conjeturas respecto a cómo deben ser los cielos cómo debe ser el modelo de los cielos para que esto suceda la idea más sencilla la idea más básica y la que digamos hace carrera más larga es la idea de que todo el universo gira alrededor de la tierra la tierra está en el centro del universo luego hay digamos la expansión de estas primeras ciudades agrícolas se van volviendo verdaderos reinos se van volviendo ciudades verdaderamente grandes hay evidencias antropológicas de que estas ciudades pudieron llegar a tener hasta un millón de habitantes o cantidades similares que exigen una organización social muy compleja una contabilidad un desarrollo elemental de las matemáticas y de las posibilidades de cálculo y siempre apoyado como digo tanto para sus eventos prácticos como para sus eventos digamos puramente culturales y religiosos en el estudio de la astronomía en la medida en que las sociedades se forman múltiples sociedades y empiezan a interactuar empieza a aparecer el comercio empiezan a darse los viajes y los viajes nos van revelando un mundo mucho más grande más extenso de lo que se conoce inicialmente y cuando digamos piensen ustedes la posibilidad de viajar desde el archipiélago griego hasta la parte del sur de Egipto ya son viajes del orden de miles de kilómetros los astrónomos empiezan a hacer observaciones muy interesantes por ejemplo las mismas constelaciones que se ven en Grecia no son las que se ven en Egipto o en el sur de Egipto la estrella polar el gran referente alrededor del cual parecen girar todas las estrellas en el hemisferio norte cambia de posición si uno se mueve hacia el norte o se mueve hacia el sur y eso lleva conduce a una conjetura muy importante y es la idea de que la tierra es redonda y es una básicamente una observación astronómica la que da pie a la conjetura de la esfericidad de la tierra ya en épocas pues mucho más avanzadas en la época de Alejandría Eratóstenes inclusive utiliza la proyección del sol a mediodía en el día del solsticio de verano para medir la circunferencia de la tierra con algún grado de éxito o sea la astronomía se va sofisticando incluso hasta el punto en que a partir de mediciones de ojo desnudo muy burdas y todo pero de todos modos Aristarco en el siglo tercero antes de nuestra era llega a la conclusión de que el sol es mucho más grande que la luna y que el sol es incluso mucho más grande que la tierra y se atreve a proponer basado fundamentalmente en los tamaños relativos de estos tres astros se atreve a proponer que sea la tierra la que gire alrededor del sol y no el sol el que gira alrededor de la tierra por supuesto esto no tuvo ninguna acogida en su momento pero de todos modos ya muestra la posibilidad de sacar conclusiones no triviales a partir de observaciones más o menos elaboradas esta es la historia de la la historia inicial de la astronomía ya en Alejandría la astronomía digamos adquiere un carácter puramente matemático hasta el punto en que hasta la edad media en ustedes hasta el siglo 15 más o menos 15-16 la astronomía es considerada por excelencia una ciencia matemática y no una ciencia física pero hay algo que la va a volver una ciencia física y es que en el siglo 15 un aventurero genovés financiado por la corona española viajando hacia la China se tropezó con la América bueno él nunca lo supo pero eso fue lo que pasó él no llegó a la China como él pensaba el mundo era mucho más grande que lo que él creía en el siglo 15 las medidas que se tenían de la tierra eran aparentemente la tercera parte de lo que había medido en su momento era Tóstenes posiblemente un cálculo muy ajustado a las necesidades de alguien que no quería tener que hacer un viaje demasiado largo que posiblemente nadie se lo habría financiado porque era muy 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 improbable Colón pensó que iba a tener que navegar dos o tres mil kilómetros y no y no como realmente tendría que haber sido unos 20 o 30 mil kilómetros pero afortunadamente todos sabemos este este suceso que para él fue afortunado la cuestión es que esto demandó la sistemática utilización de las vías marítimas para comunicarse entre Europa y el continente recién descubierto ya antes de Colón y mejor dicho una de las cosas que motivó el viaje de Colón era el hecho de que Europa a finales de la edad media en el renacimiento Europa estaba renaciendo sobre todo en su aspecto económico se sufría pues estaba pasando por un momento de una gran bonanza económica además se estaban consolidando las naciones europeas después de de la desintegración del imperio romano y de toda una un periodo muy turbulento en que cambió la dominación de Europa de los romanos a los bárbaros del norte que no eran una sola nacionalidad sino muchas lo que condujo pues a a un continuo rediseño del mapa de las naciones europeas claro que eso todavía más o menos está pasando pero seguro es por un poco esa tara ancestral que llevan lo cierto del caso es que Europa que se está consolidando como una colección de naciones fundamentalmente de origen bárbaro germánico godos ostrogodos bueno olifo o lafo y sus muchachos se están consolidando a partir de de culturas muy pobres habiendo digamos incorporado la cultura grecorromana el cristianismo y empiezan a tener contacto con el imperio islámico y el imperio islámico es un imperio impresionantemente rico en todo sentido sobre todo y por sobre todo culturalmente estéticamente artísticamente los lujos que manifiesta el imperio romano el imperio islámico son toda una novedad para estos nuevos ricos europeos que quieren tener las mismas cosas y empiezan a comerciar con oriente pero con la gran dificultad de que su gran rival es justamente el creciente imperio el imperio islámico entonces comerciar con oriente tener acceso a las sedas de China a las especias inclusive a las drogas a los opiáceos y a todas esas cosas que traían del oriente era muy difícil ustedes recordarán en la edad media pues muy famoso los viajes de Marco Polo que le cuentan a Europa todas las maravillas que hay en el oriente y Europa quiere tener eso pero no puede porque los musulmanes se lo impiden y entonces deciden dar la vuelta por detrás es la época de los grandes navegantes y bueno está el suceso de Colón y el suceso de Colón determina navegación en alta mar y la navegación en alta mar tiene un problema extraordinario que es el problema de la determinación de la longitud sobre la tierra cualquier punto se determina por dos parámetros y es qué tan lejos se está cuál es la mínima distancia de un punto al ecuador eso se llama la latitud y cuál es la mínima distancia de un punto algo que se llama el meridiano de referencia y eso determina la longitud el 1 la latitud se puede determinar muy fácil y es conociendo la fecha medir cuál es la elevación del sol a mediodía y eso inmediatamente le puede decir cuál es la latitud pero para conocer la longitud se necesita conocer simultáneamente la hora en un sistema de referencia y la hora local pero no había relojes con la suficiente precisión para poder transportar la hora local de algún lugar esa es otra odisea interesantísima la de resolver el problema de la longitud mediante un cronómetro marino eso solo se va a resolver a finales del siglo 18 y solo a mediados del siglo 19 los cronómetros marinos serán lo suficientemente accesibles para para que mucha gente los pueda tener mientras tanto el único recurso posible era la astronomía de nuevo el hombre mira a la astronomía buscando en la astronomía la posibilidad de encontrar las referencias para poder determinar la navegación con algún grado de seguridad entonces hay otro hay otra situación también que viene en la edad media muy importante y es que el calendario se había desfasado los primeros calendarios eran calendarios digamos relativamente burdos que se hacían con una con una apreciación y con datos astronómicos de registro de ojo desnudo no muy preciso pero sobre todo con un problema se estimaba la duración del año en 365 días y en 365 días pues el calendario de 365 días se desfasa muy rápido después se dice no, no son 365 sino 365 días y cuarto se instaura lo que se llama el calendario juliano en la época del emperador julio césar es el primer calendario solar antes los calendarios eran calendarios lunares y entonces el calendario juliano es un calendario de 365 días y cuarto y entonces cada cuatro años introducen un día adicional y ese año tiene 366 días por lo que se llama año bisiesto resulta que bueno ya les decía si este universo hubiera sido diseñado planificadamente pues no tendría 365.24 o 11 días sino que tendría 360 días lo cierto el caso es que no son números exactos el número de días que tarda el sol en dar la vuelta alrededor de la tierra o viceversa como lo quieran mirar y esto produce un desfase y entonces más o menos cada 100 años hay un desfase de un día y ya en el siglo XV el desfase era como de 11 días después de que se había adaptado el calendario juliano ¿eso qué consecuencia tenía? varias consecuencias por ejemplo los solisticios no caían en los días que debían caer ni los equinoccios los solisticios y los equinoccios determinan los inicios de los ciclos estacionales y culturalmente por ejemplo siempre se tiende a que las fechas más representativas coincidan con solisticios y equinoccios por eso el 24 de diciembre está muy cerca del solisticio de invierno y el 21 de marzo está muy cerca de la pascua de hecho el equinoccio de verano es el que marca de primavera perdón es el que marca el inicio del año solar judío que era el que se utilizaba antes del gregoriano o sea todo esto para mostrar cómo está de impregnado culturalmente el lenguaje de eventos astronómicos todos estos desfases llevan a la iglesia como una decisión del concilio de Trento a pedir que se reforme el calendario pero pedir que se reforme el calendario aunado a las demandas y a las necesidades de la astronomía llevaba simplemente a revisar muy profundamente los principios y los métodos de la astronomía ahora la astronomía se basaba en un modelo de tipo geocéntrico que era la compilación de muchas concepciones griegas antiguas partiendo de la idea fundamental primero de que la tierra está en el centro del universo esto es compatible con una idea creacionista de que el hombre está en el centro del universo porque el universo fue creado para el hombre esto se incorpora culturalmente digamos a través de la filosofía de Aristóteles que había inclusive concebido un mundo mecánicamente engranado de esferas concéntricas que se movían gracias a que la esfera más externa de todas era movida por la divinidad posteriormente Ptolomeo utiliza algunos conceptos fundamentales de este modelo sobre todo el geocentrismo y la superposición de movimientos circulares para hacer un modelo matemático de epiciclos y bueno este modelo tenía grandes limitaciones como les digo predecir el comportamiento de un astro predecir una efemérides era el trabajo de toda la vida de un astrónomo hacer cualquier cambio era muy difícil y la astronomía se veía en calzas prietas por ejemplo para poder predecir adecuadamente eclipses y otras situaciones esto nos lleva pues a una revisión profunda de la astronomía y coincide con una un ambiente intelectual que hay en la edad media a finales de la edad media y en el renacimiento que es una crítica sistemática a la filosofía de Aristóteles a lo largo de toda la vida la sociedad ha estado estratificada así como se dice el cuento ese de que la ley es para los de Ruana pues el conocimiento parece que no es para los de Ruana sino que es para algunas élites muy selectas entonces si bien en la edad media el común de las personas podía tener una imagen bastante primitiva del universo ni siquiera pensaban en un universo geocéntrico pensaban en un universo a imagen y semejanza del arca de la alianza que era entonces un gran cajón en el suelo estaba la tierra rodeada por el mar por el océano las montañas atlas sostenían los cielos y de los cielos colgaban las estrellas esa era digamos la imagen más primitiva de la edad media la gente que tenía acceso a la cultura que era muy poca podía pensar el mundo en términos aristotélicos pero como siempre las disidencias librepensadoras decían si lo dijo Aristóteles debe ser falso entonces hay toda una tendencia muy fuerte anti-aristotélica de la mano del influjo del pensamiento griego renovado en Europa en Europa a partir del siglo XIII el pensamiento griego vuelve a ser muy importante eran las raíces remotas que prácticamente se habían perdido después del ascenso del cristianismo y de la caída de la ciudad de Alejandría estas raíces se han perdido mientras se diluye el imperio romano mientras se estabilizan las nuevas nacionalidades pero luego cuando hay en Europa un auge por el un ansia de conocer y cuando se dan situaciones tan importantes históricamente como la suma teológica de Santo Tomás de Aquino que sirvió para incorporar o adecuar la filosofía aristotélica al cristianismo entonces hubo una respuesta a eso digamos una respuesta de tipo crítica intelectual que es la del neoplatonismo y el neoplatonismo estaba muy enraizado con el pitagorismo y el pitagorismo con la religión del sol donde la figura más importante religiosa para los pitagóricos era el sol entonces no era inconcebible un sistema astronómico en el que el sol fuera la figura central empieza a cundir entonces la idea de que es necesario revisar la astronomía y revisar la posición central de la tierra todo esto se va agitando una de las personas que fue llamada en su momento para participar en la reforma del calendario fue un astrónomo polaco que se llamaba Nicolás Copérnico que había alcanzado cierta notoriedad por su afirmación o su supuesta afirmación nadie lo sabía ciencia cierta de que el universo era de tipo heliocéntrico y no geocéntrico lo cierto es que Copérnico era un hombre bastante discreto vivía en una pequeña ciudad pues en ese momento sería Polonia yo creo que en este momento ya no es de Polonia Frauenburg era un canónico vivía de la renta de la iglesia y trabajaba en la astronomía muy discretamente hasta que un astrónomo que se llamaba Cornelio Rético quiso ir a saber qué era lo que decía Copérnico sobre la astronomía descubrió que efectivamente Copérnico había hecho toda una elaboración de un modelo astronómico de tipo heliocéntrico y lo animó a publicar y publicar era una cosa muy complicada muy difícil y además los únicos impresores que habían en Europa en esa época eran los holandeses y entonces la obra de Copérnico empezó a publicar se fue a la imprenta con la ayuda de Rético pero entonces ya saben todas esas cosas antes de que se publiquen se van filtrando cuando se filtró la idea de que Copérnico iba a publicar esa obra diciendo que la tierra se movía alrededor del sol inmediatamente las máximas figuras del protestantismo saltaron a la palestra un hecho histórico que antecede a toda esta situación es la reforma protestante la corrupción de la iglesia católica había llegado a niveles intolerables sobre todo en las provincias más alejadas de Roma que no participaban de los beneficios que generaba esa corrupción para los que si estaban ahí cerca entonces algunos clarigos simple y sencillamente decidieron hacer rancho aparte y se formó el sisma protestante el sisma protestante liderado por Lutero y todos estos otros personajes que esgrimían una idea muy poderosa y es yo no puedo ir contra mi conciencia yo tengo que enterarme directamente a través de la revelación de cómo es el mundo e interpretarlo según lo que diga mi conciencia entonces a diferencia de los católicos acostumbrados a que no hay que pensar no hay que interpretar porque doctores tienen la santa madre iglesia y ellos les resuelven todas las cosas el papa es infalible tiene comunicación directa con el espíritu santo y lo que él diga tiene que ser cierto los protestantes se dan con el cuento de que hay que leer la biblia e interpretar la biblia y bueno ya el resto de la historia es bien conocida se enrancho aparte el sisma protestante se riega después llega a la iglesia anglicana etcétera y como son tan aficionados a la lectura de la biblia encuentran algunos pasajes bíblicos que definitivamente van en contra de lo que dice de lo que dice Copérnico hay un pasaje bíblico muy célebre en el que los judíos están en uno de sus eternos combates pues también esa historia es muy sabida ellos salen de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida quien se los prometió no se en todo caso en la búsqueda de la tierra prometida están todo el tiempo en guerra con los pueblos que se van encontrando en este caso que estaban en una guerra en un combate muy fiero iba a anochecer y bueno de noche no se podía combatir entonces dice la biblia Josué el líder de los judíos mandó a detenerse el sol y el sol se detuvo en el cielo sobre el valle de Josafat hasta que los judíos hicieron su cuento eso lo dice pues literalmente la biblia entonces dice ahí es el sol el que se detiene no la tierra entonces Copérnico tiene que estar loco esto fue un problema tremendo para mucha gente Cornelio Rético se ve encartado abandona a Copérnico pero el más preocupado de todos es Andrea Sociander el impresor porque ustedes se imaginan lo que costaba hacer una una impresión cuando había que grabar letra por letra cada plancha armar bueno eso valía mucha plata a Ociander se le ocurrió una idea genial y entonces escribió un prólogo apócrifo donde decía que esas ideas que se presentaban en ese libro no se debían tomar literalmente porque en realidad se trataba era de un puro artilugio de cálculo entonces con ese prólogo apócrifo que hoy en día además suscribiría cualquier científico porque ya nadie piensa en cosas como la verdad absoluta o la verdad revelada en el mundo de las ciencias quiero decir entonces el libro sale a la a la luz como les digo los protestantes se desgarran las vestiduras no sé qué cosas a los católicos ni les va ni les viene nadie se preocupó por ese libro por lo demás ese libro no lo leyó casi nadie es uno de los libros más importantes de la historia menos leídos en toda la historia es un libro difícil muy técnico y bueno como fuera por aquello el mismo principio del libre examen de conciencia lleva rápidamente a que los protestantes se dividan en las mil y una iglesias protestantes que hoy existen cada una con su propia y particular y curiosa interpretación de la biblia y fue justamente un astrónomo protestante johannes kepler quien por motivos absolutamente pitagóricos retoma la idea de copérnico y llega a proponer un modelo astronómico absolutamente sencillo reemplazando el complicadísimo modelo de epiciclos por tres leyes muy simples que dicen los planetas se mueven alrededor del sol en una trayectoria elíptica y el sol está en uno de los focos del elipse además nos dice nos da una regla para poder calcular la velocidad del planeta y otra regla para calcular las distancias planetarias al sol en función de sus periodos de revolución ese es el gran aporte digamos desde el punto de vista matemático que se hace a la astronomía pero simultáneamente y ya en el campo católico un profesor de matemáticas de la universidad de Pisa que se ha trasladado a Padua se ha enterado de un invento que tienen los holandeses para poder saber con un par de horas de anticipación que va a llegar un barco al puerto y es el telescopio entonces este señor que se llama Galileo Galilei perfecciona el telescopio y empieza a mirar los cielos con el telescopio y se lleva una gran sorpresa o a lo mejor no lo cierto es que él ve primero que la luna no es un cuerpo perfecto no es una esfera de plata no es bruñida sino que tiene un paisaje muy parecido al de una tierra desértica inclusive la dibuja con gran precisión después descubre otra cosa importantísima el planeta Júpiter tiene satélites y estos satélites se mueven como una gran regularidad entonces Júpiter se puede ver a través del telescopio como un sistema solar en miniatura esto quiere decir entre otras cosas que la tierra no es el único centro de movimientos del universo hay otros centros como Júpiter después examina a Venus y se da cuenta de que Venus no puede ser de ninguna manera el planeta que ha predicho Ptolomeo moviéndose en un epiciclo entre el sol y la tierra sino que necesariamente Venus se debe estar moviendo alrededor del sol de una manera muy diferente a como dice Copérnico bueno perdón Ptolomeo a todas estas se hace otro gran descubrimiento el sol tampoco es un cuerpo perfecto el sol tiene manchas y el examen de esas manchas solares nos revelan además que el sol está en rotación entonces todas estas evidencias la vía láctea no es no es una nube es un gran conglomerado de estrellas el universo es mucho más grande de lo que en principio podíamos haber creído y entonces Galileo publica sus descubrimientos astronómicos además es un gran publicista y se dedica a hacer telescopios y a mandarle telescopios a todos los reyes de Europa para que vean lo que él descubrió saca un buen partido económico de su descubrimiento particularmente de los satélites de Júpiter se los dedica al duque de Toscana que es el mandatario de Florencia recibe el puesto de filósofo y matemático de la corte de Florencia y empieza a hacer un trabajo muy sistemático en astronomía y a defender de una manera cada vez más abierta el modelo copernicano porque obviamente el modelo de Ptolomeo o el modelo o las ideas de Aristóteles pues son incompatibles con lo que él ve a través de su telescopio y entonces ahora sí levanta un gran revuelo y una gran ampolla entre el catolicismo y algunos monjes dominicos empiezan a hacer llegar noticia a la inquisición de que Galileo está sosteniendo doctrinas heréticas sobre el movimiento de la tierra luego hay una triste historia ahí de Galileo va a la inquisición él dice yo no he dicho nada se queda callado durante muchos años hasta que llega a ser papa una persona que justamente en ese primer momento lo defendió el papa urbano octavo Mafeo Barberini un hombre muy culto y amigo y admirador de Galileo llegó a ser papa y entonces Galileo se sintió pues alentado para hablar abiertamente sobre su concepción del mundo y consigue licencia del papa para escribir sus diálogos sobre los dos sistemas del mundo en el que enfrenta en una tradición muy medieval entre otras cosas de las disputatio enfrenta a alguien que defiende la teoría de Copérnico con alguien que defiende la ortodoxia escolástica aristotélica y un tercer imparcial que siempre le da la razón al que defiende a Copérnico esa es una de las primeras si no la primera obra de divulgación científica que se escribió o en todo caso inaugura esa posibilidad de comprometer a todo el mundo con la ciencia y con decisiones importantes sobre el mundo pero muy rápidamente la iglesia reacciona instigada por los jesuitas galileo galileo es condenado por la inquisición y es condenado al silencio entonces como le prohíben hablar de astronomía y es condenado a la prisión perpetua domiciliaria pero prisión como es condenado al silencio en astronomía galileo se dedica a hablar de cosas que aparentemente no tienen nada que ver con la astronomía como caen los cuerpos como se mueven los proyectiles ¿por qué? porque la teoría del movimiento implícita en la filosofía de Aristóteles hacía una pregunta muy poderosa se dice que la filosofía de Aristóteles es la filosofía del sentido común y entonces la pregunta que hacían los aristotélicos los copernicanos es ¿cómo es posible que la tierra se mueva si yo veo que está quieta? todos ustedes saben porque vino incorporado con la época que la tierra se mueve ¿cómo ustedes me pueden demostrar? y no me digan que vivieron la guerra de las galaxias o algo así por el estilo ¿cómo ustedes le pueden demostrar a alguien que la tierra se mueve? la respuesta de Galileo es verdaderamente sencilla y genial no se puede demostrar el movimiento porque el movimiento no se siente la idea de Aristóteles es muy natural mire las cosas se mueven solo si algo las mueve ¿cómo se va a mover la tierra? ¿quién mueve a la tierra? y ¿por qué no se siente la fuerza que se hace sobre la tierra? Galileo dice es que el movimiento no es el producto de una fuerza el movimiento es un estado y con esa idea tan sencilla que entraña el concepto del movimiento inercial Galileo da la pauta fundamental para la construcción de la mecánica Galileo muere en el año de 1642 después de haber publicado subrepticiamente también en Holanda lo que fue su verdadera gran contribución a la ciencia que son los discursos y las demostraciones matemáticas sobre las dos nuevas ciencias donde plantea los principios fundamentales del movimiento inercial en el año de 1942 por alguna razón misteriosa el 25 de diciembre de 1942 nació un precioso niño que fue bautizado con el nombre de Isaac Isaac Newton años más tarde en 1666 otro número bien cabalístico en que hubo cualquier cantidad de desastres en la ciudad de Londres una peste impresionante que arrasó buena parte de la población y un incendio que destruyó casi toda la ciudad de Londres en ese año Newton era estudiante de Cambridge y se tuvo que volver a su granja en la provincia y entonces pensando allá sobre el movimiento de los cuerpos y el movimiento de la luna se le ocurre asociar la caída de la luna la caída de la tierra con el movimiento de la luna y se le ocurre pensar que el movimiento de la luna alrededor de la tierra es una caída continua entonces en este momento propone este principio que luego más tarde se convertiría en el principio de gravitación universal hace algunos cálculos y no le dan y se olvida de la historia en 1687 ya siendo un matemático muy importante profesor lucasiano de la cátedra de matemáticas una figura muy importante en las ciencias inglesas el astrónomo Edmund Halley muy conocido por haber descubierto que varios cometas que habían visitado la tierra en distintos momentos eran el mismo Edmund Halley y Christopher Wren casualmente el arquitecto responsable de la reconstrucción de Londres del incendio del 66 van a preguntarle a Newton si él sabe cuál es la ley matemática que debe obedecer un sistema de fuerzas centrales para que los cuerpos describan tal trayectoria Newton dice si alguna vez lo pensé voy a volverlo a pensar repite sus planteamientos hace los cálculos pero ahora tiene una suerte muy grande y es que se ha corregido las dimensiones de la tierra luego de una expedición tipo Eratóstenes que vuelve a medir muy bien las dimensiones de la tierra y Newton tiene unos valores más confiables para poder calcular la distancia de la tierra a la luna hace sus cálculos y ve que desde el principio tenía la razón para expresar su descubrimiento escribe los principios matemáticas de la filosofía natural que son el principio de la ciencia moderna con todo esto yo quiero haberles mostrado a ustedes como hay una forma muy hilada muy coherente muy directa de aproximarse a la ciencia y particularmente a la física primero como la gran respuesta a un problema fundamental para la sociedad de su momento que era el problema de definir cuáles son las leyes que gobiernan el movimiento astronómico por la gran relación del movimiento astronómico con otra serie de actividades como por ejemplo la navegación como eso hay mucho entonces mi propuesta que en cierta forma la he venido realizando en los últimos 30, 40, 50 no sé muchísimos años que llevo en este en este oficio cuando dicto o he dictado en la universidad de Antioquia el curso de introducción a la física para estudiantes que llegan a la carrera de física y entonces quiero contarles estas historias que es lo que uno esperaría que los estudiantes supieran cuando llegan a la universidad y lo podrían saber si en vez de perder el tiempo enseñándoles a hacer cálculos que nunca van a hacer perdón no, los cálculos si son muy importantes pero hay gente muy muy especializada en hacer cálculos el que tiene que hacer cálculos aprende a hacerlos lo que yo quiero decir es el 99.9% de las personas que pasan por el bachillerato nunca van a hacer un cálculo en su vida pero si van a tener muchas oportunidades y muchas necesidades de disponer del manejo de conceptos físicos fundamentales para comprender una situación de su entorno sobre todo ahora que vivimos en un mundo tan extraordinariamente tecnificado ¿cierto? donde como la historia del pastorcito mentiroso no se terminó ahí hoy en día hay cualquier cantidad de cualquier cantidad de explotadores de la ignorancia ajena que te hacen creer que saben lo que nadie puede saber para enriquecerse con ello entonces en medio de esta abundancia de información en medio de este bombardeo mediático tan grande de información sobre ciencias cualquiera le habla a uno del agujero negro del plasma de la teletransportación de no sé qué cualquier cantidad de cosas y entonces ¿cómo se defiende uno frente a ese bombardeo mediático para saber en un término también muy bíblico cómo se puede separar la paja de la mies muchas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.